Dímelo corillo por acá aquí Impact, espero que te encuentres bien cuando veas este video Gracias por todo el apoyo que me está brindando en Youtube, estamos rompiendo y como yo siempre les digo Gracias a quienes? A ustedes, porque no les bajan ese like a los comentarios Lo más importante, si no te has decidido suscribir, espero que con este video te decidas Suscribirte y encender esa campanita para que te digan las notificaciones de cada uno De mis videos, so corillo, cualquier cosita, esta partida fue Sumamente intensa, 31 kills Y mi primer Terribon, pero no en el modo regular, sino en el modo third person En duos, rompiendo con Z Verum, la partida está super entretenida De principio a fin, so espero que te la puedas disfrutar, me dejas saber que tal En los comentarios, y nada, te veo en un próximo video de King Impact No, 100%, créeme que no lo dudo No, me mató este tipo, brother Ay, jugándome bien Espera un re-glitch el ridículo, bro 1-1, requiere recon en este momento Copy that, UAV online and offing the AO Erick, estamos hablando de los términos de las carnes Que yo no sé cómo hay gente que se come la carne cruda Papi, pero yo vi el plato del pana mío No, y es que no se ve, a mí no se me ve, como que, me dan ganas de comerme, no se ve así Oh, where, where, where is he Come to me, come to me Okay, I'm right here Afuera, fly ping I'm here, I'm here, right there, right there, right there Dang it Bendito, esos eran dos nenes, loco, dos nenes peleando Dos niños, loco, te lo juro que eran dos niños, loco, hablando ahí, loco Lo estoy escuchando Lo voy Ojo 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 Una cosa es ser maniático, pero que, o sea, yo estoy Ojo Ojo Y el, y Espicy Crap, ¿lo has probado? Mi mamá de la manta ese Oh, soloobo Bora clip Cfi ут Va a la seríaéééééééééééééééééééééu No 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 Es 편bre No No, 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 no. He opened it? I think I did. Holy shit. They're in here now too, so... Right there. No, they're on target. Oh, this is the one. ¿Vale? ¡Oh, s***! ¡Ah, está ahí! ¡Ah, está ahí! ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! ¡Ah, está ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Vale? ¿Qué tienen, chavos? Ok, yo estoy botando aquí ¡Ven un bot! ¡Bot! 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 Ahí es el loro ahí, perfecto Y mis papás siempre han tenido el talento en la cocina Pero ellos... Es que dijo esto el dropping No Y, loco, mis pais tienen un amor por la cocina Para mí no me interesa la cocina, loco, en verdad Si tú me preguntas siéndote honesto O sea, no me interesa la cocina Ok Mira, hay gente aquí adentro, va Voy a tirar... Ah, no tengo... Yo pensé que tenía un... Ya está Ah, pues esto Aquí hay gente, tiene que ser abajo, ¿viste? No creo que arriba Bueno, matamos al Jugel, mira el Jugel ¿Ves la bajita blanca? Sí, papi, yo sé que es el Jugel Pero... si hay gente ¿Ves? Cuidado, cuidado Porque esa gente la que quiere es el Luz del Jugel M-hm Mira, aquí hay uno de estos Copia de estos Ven, mira Ok, están arriba Ay, espérate, mátalo, mátalo, mátalo Mira, me va a matar, mátalo Aquí, frente, frente Abajo, en el puente, en el puente Mira, los bajando Miren por aquí, otra mente Miren por aquí A ver, que dan dos de arriba ¿Pero qué? Dispárala a este bot Mira, baby, este bot me dio dos par de choconazos Métale, 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 métale aquí, métale aquí Me va a matar Estupéame Achos, loco, estos bots de momento están hackeados, te lo juro Papi, no, están asquerosos Baby, me dio tres choconazos creo que fueron Pero de qué rápido Precision, precision Sí Creo que le tiro Al mismo, yo creo yo Están arriba ahí todavía, míralo Tratelo para acá, tratelo Voy para acá Bello Vamos a meter Vamos a meter el silent Yo lo que quiero es el backpark Y me lo deje Oh, vino uno por aquí Vino uno por aquí Venga, venga, venga Vamos a subir y buscar el recarga Necesito ir a buscar el recarga rápido Hasta que viene un carro también Ya yo estoy trepando aquí mismo Podemos irnos de aquí Tirar el... Ah, chóperate, loco Y este advance O sea, este yo el video aquí Nos va a durar por un buen rato Mira, ¿dónde está el...? Ah, no, es para el otro lado Tú quieres jugar para... Podemos jugar para la win, maquita Podemos jugar para high kill win Con calma, yo no No, yo me voy a quedar contigo No tengo mucho kill Un 4 Ahí está aquí adentro Yo voy a chilear de aquí Ok, espérate Que ellos vengan para acá Hay uno ahí al lado Hay uno acá atrás Tú cogiste munition de casualidad Sí Tengo una nada más Voy para este Voy para este Pero voy a matar a este pana Y los lootea Hay uno arriba, amigo Está roto, está roto, está roto, está roto Mételo un tiro, un tiro, un tiro Está roto Ah, es que tú Yo pensé que... No, porque yo voy a tirar Ya, 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 hizo Good, 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 good No, baby, no puede ser Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo Yo estoy bien, yo estoy bien Bueno Ok, hay uno acá al frente Cayó, ese no está jugando Sí, no está jugando Yo lo tengo ese aquí Yo voy a tirar bala aquí Freaky, let's go Oye, hay par de kills saliendo, loco Yo voy a jugar para esos kills Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ya, dobro, pero fue confunde No, bro No, ese tipo es un bot Pensé que era un bot Pero ese tipo se le ha quedado Y todo el juego, Magi ¿Qué tú vas a hacer? No, se me envió botar esmo y cogerlo Ok, veo esos dos ahí atrás ¿Dónde está el otro? No sé Yo tengo aquí conmigo al frente Todo Pero es que no tengo balas Aquí yo tengo cuatro conmigo Este fue el tipo de ahorita del soldadito Necesito ayuda aquí porque no tengo balas, bro Voy, voy, voy Yo creo que hay dos kills, gordo Sí, pero es que este pana Este pana yo no lo veo Y está ahí tirando en el piso No, pero son dos Sí, no, este son dos, sí No, pero estos están cerrados ahí, cabrón No, hombre Yo no tengo drill, charge No, hombre, hombre Tú tienes Ahora me escampo, Pedro Mira, a veces hay que ayuden Al fin tengo balas, bro Solo que me importa ¿Cuántos self tú tienes? ¿Cuántos self tú tienes? Dime que tengo tres Tengo tres Ah, pues está bien Aquí no hay UA Ah, pero hay money, chon Voy a comprar, eh, tiré Compré otra No sé, ahí es, hombre Coño, nuestros bancos llegan hasta allá Perdón, nuestro UAE llega hasta allá abajo Hay uno cayendo ahí ¿Cayendo uno en frente mío? Voy, voy, voy Hay un cazo también No, papi, yo estoy Yo estoy entendiendo a este person ¿Dónde están? Yo sé dónde están ellos Oh, my God, behind us Baby, pero tú estás bieeen Dale, 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 dale Ahí, yo le voy a subir Ah, no, parate Que son tres No, estoy fallo, estoy fallando ¿Puedo tirar un precision ahí? Gracias Puede subirla Todavía Sí, tiré un precision donde un clúster le di a uno Dale, voy para allá Vayan, cuidado, marica Me mataron muy bien ¡Eh, pero la subieron, la subieron al fondo, la subieron! ¡Nah! ¡Ay, ay, ay! Yo lo maté a uno ¡Ay, chamo! Cuidado con los dajibas de atrás Me mataron No hay buy en todo eso, ¿oíste? Para que sepas Toma que te mano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los atinados están abajo Los vas a tener de frente ahora, que están tirándose ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no quiero que vengas de espalda Sí, probablemente te venga ahí uno todavía en el sign ¡Oh, mira aquel! ¡Sí! Hey, yeah ¡Suscríbete al canal! Ya yo lo vi ¡Fuck! No, déjame recarga al canal no? No Baby tú tienes La máscara esa gorda Sobre tu apuntas ahí Así Me diga Yo tu cheque a la derecha también Me atrevo por estar que abajo tuyo, justo abajo tuyo y los de frente Si, si, porque abajo mío están los latinos Lo escucho ahorita hablando No, jala para atrás Ah, eso que no Ellos no la tienen ¿Qué hay ahí? No la hay Cruzando a los dos No, jala de aquí No, jala de aquí No, jala de aquí esta no es la cara, en el cajo a la derecha a la derecha no no baby tiene mas humo no no baby, eran dos, yo sabe que eran dos, yo sabe que eran dos baby, yo sabe que eran dos yo había visto uno, pero el segundo no lo vi cuando me paso por abajo y ha eché 31 kills loco, vete pel carajo buena buena estuvo, buena estuvo